El recuerdo sin tu pelo en libertad Y era un ente diferente a las demás El recuerdo sin dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un patrocito más Te recuerdo así, jugando a enamorar Manidosa, caprichosa, ideal El recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un bonkro sin tomar Na, 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 na Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso no sé si te tengo Por eso no sé si vienes o te vas Eres como un bonkro sin tomar Na, 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 na No sé si te tengo, no sé si bien el sol te vas, eres como un patrón sin tomar. Na, 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 fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar.